Hola que tal amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy va a ser un día genial, porque acudiremos al gran torneo de los peces Flower. Ok amigos, y los voy a poner un poquito en contexto para que ustedes puedan entender cómo va a estar la situación, cómo va a estar el show el día de hoy. Lo que sucede es que mi amigo Aqua, Alberto, de Aqua Parroquín, nos ha invitado amigos al gran torneo de peces Flower. Así que, sin duda, hoy va a ser un gran día amigos. Y me comenta mi queridísimo amigo Alberto que esta es la quinta ocasión que va a participar en un evento por el estilo. Solo que cuatro veces anteriores habían sido organizadas por la organización internacional del Flower Home. Pero en esta ocasión se va a llevar a cabo en el local de Alberto, ya que él es el organizador en esta ocasión de este evento. El grandísimo torneo del pez Flower, amigos. Como ven, ya hemos sido invitados para poder grabar este gran evento. Va a ser en el Mercado Morelos, en su local. Y ya estoy ansioso, ansiosa en verdad por llegar y ver cómo está la situación. El evento va a empezar a las 10, ya son pasaditas las 10, pero yo quiero llegar un poquito despuesito, ya que el evento esté un poco adelantado. Así que, amigos, no hay que perder el tiempo. Vámonos directamente al mercado para poder presenciar el grandísimo torneo del pez Flower. Ok, amigos, ya nos encontramos dentro del mercado. Y estoy ansioso y nervioso a la vez para ver cómo está transcurriendo esto del torneo. Bueno, vamos a acudirnos al pasillo donde se encuentra el local de mi buen amigo Alberto. Aquí a la vuelta, vamos a ver cómo está el show. A ver, vamos a ver cuánta gente hay. A ver, vamos a ver. Sí hay. Sí podemos observar bastante gente, amigos, miren. Pero ahí está el buen Alberto. A ver, vamos a pasar a ver qué hay show. Mario Vlogs. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Vas a comprar? Vamos a grabar aquí, mira. Muy bueno, Alberto, ¿cómo estás? Viejo. ¿Qué dices? ¿Todo bien? Chingón. ¿Cómo va todo? Ya casi terminando. ¿Sí? Perfecto. Vamos a pasar, ¿podemos pasar o qué? Pasar, mi cariño. Vamos a pasar a ver aquí cómo va esto. ¡Wow! No manches, ¿sí? ¿Puedo observar? No, a ver, vamos a ver. Amigos, van a presenciar ejemplares. En verdad, de una calidad impresionante, ¿eh? Miren. Miren este, qué enorme jiva tiene, amigos. ¡Wow! Miren este de acá, no, hombre. Esto está impresionante, ¿eh? No manches. Miren este de acá. Están geniales, ¿eh? ¿Cómo va, Alberto? Sí, pues claro. Sí. ¿Cómo va todo, Alberto? Ya está, nos pusimos a comer. ¿Sí? Sí. Nosotras ricas. Flautitas. Ahorita te voy a hacer llenar la pancita, papá. Perfecto, miren. Estos son los premios, amigos. Estos son los trofeos, amigo. A ver, explícame, ¿cómo está el show? Este es para el tercer lugar. Tercer lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Y primer lugar. Primer lugar. ¡Wow! ¿Cómo ves? Está genial. ¿Cuántos ya han pasado? Ya calificamos todos. ¿Ya sabes quién ganó? Ah, ya. En unos 20 minutos, más o menos. Sí, perfecto. ¿Qué fue lo que estuvieron chequeando, calificando? Checamos lo que es. Jiva. Ajá. ¿Cómo? Color. Recado. Comportamiento. Que si tienen problemas de salud o por el estilo, que no sé. Que no hayan golpeado o hayan tenido una pelea. Que las aletas estén mordidas, que el loco esté caído, cosas por el estilo. Todo. Todo, todo, todo se califica en el flaco. Perfecto, ¿eh? Sí. ¿Y cómo viste los ejemplares? Está muy bueno el nivel. Este año es bastante decente el nivel. ¿Cuántos llegaron aquí? ¿Cuántos vinieron? Llegaron 15? ¿16? ¿19? ¿19? ¿19? 19 ejemplares. ¿Cuántos más que hemos tenido? No, lo que más hemos tenido han sido 35, güey. En el World Trade Center. No, está genial. En el World Trade Center fueron 35, güey. ¿Te acuerdas de que llenamos toda la fila, toda la sala del World Trade Center? Entonces, consideras que eso... Ah, es que en esa parte sí. Ah, en esa parte sí basta. No te preocupes. Entonces, consideras que traen muy buen nivel estos peces. Traen bastante buen nivel. De hecho, a cada uno se le puso la imagen del pez, el tipo de pez que es, nombre del pez, tamaño del pez, edad aproximada, nacionalidad. Es decir, si eres de Tailandia, de Vietnam, de Corea, mexicano, ahí tienes su conformación y el nombre del dueño. Ok, voy a pasar a checar unos cuantos, a ver qué tal. Y ahorita, ahorita vemos si podemos platicar con algunos de los dueños y los propietarios del pez. ¿Qué te parece? Me parece feo. Bueno, nos vamos a ver por aquí. ¡Miren, hombre! Están impresionantes, amigos. En verdad que sí, miren. Observen el tamaño de esta jiva. Nunca haya estado con tantos peces Flow & Home, ¿eh? ¡Wow! ¡Miren el huevo con todo! ¿Está excelente? ¿No lo duchás? Sí, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, compa. No te preocupes. ¿Qué dice de aquí? Están geniales, ¿eh? Miren la actitud que tienen, siempre son agresivos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ven? No, en verdad que sí, ¿eh? Miren este de aquí. La verdad yo no puedo hacer mucho de variedades, pero sí. Miren, dicen aquí que este es un Super Red Dragon, ¿eh? ¿Se ven? Este es un Golden Base, ¿eh? Está impresionante los colores que tiene este. En verdad que sí están geniales, amigos. Aquí un calcante. Este es el Mario Cortés. Este es el Mario Cortés. Este es el Mario Cortés. Este, la verdad es que me quedé impresionado, amigos, con la calidad de este pez, miren. En verdad que sí. Este es igual que el de acá arriba, talla es un silo. 20 centímetros, un año, dos meses, amigos. Este también es tailandés, miren. Este es de Humberto Ramírez Valdés, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sabes qué es lo que le quito? También hay, ¿eh? Tampas, dice aquí. Son variedades sumamente exquisitas, ¿no? Bueno, amigos, pues nos encontramos en este momento con el juez, el juez del evento, el queridísimo José Antonio. ¿Qué tal, amigos? Es criador y además ha sido juez en otros eventos, ¿no es decir? Sí, ya he sido juez en como en cuatro, ¿no? Cuatro eventos. O sea que podemos decir que tienes la experiencia suficiente para poder llevar a cabo este. Pues yo digo que sí. Este, pues, ¿eh? Bueno, a ver, queremos que nos cuentes más o menos, pásame acá, ¿si quieres? Entonces, queremos que nos cuentes cuáles vienen siendo las características que tú juzgas para poder evaluar los lugares que vamos a tener aquí en este día. Bueno, normalmente hay más características y a veces dependen, este, mucho de la especie o de la variedad del pez. Este, en este evento, como ya no hicimos tantas categorías, pues tuvimos que generalizar un poquito. Ok. Entonces, pues nada más nos centramos, este, por ejemplo, en color. ¿Color? En salud. Salud. Simetría del pez. ¿A qué te refieres con simetría del pez? La simetría del pez, o sea, que tenga cierta proporción, o sea, por ejemplo, que no tenga una jiva así como que súper enorme. Ajá. Y un cuerpo alargado, ¿no? Y en forma de banana, esa podría ser un defecto. Ah, ok, o sea, que venga más o menos parejo, ¿no? Exactamente. Ajá. Este, que la jiva, por ejemplo, pues le permitan adheriblemente. Que las aletas, este, igual vayan en proporción a su cuerpo. Sí, sí, sí. O sea, que no sean ni muy largas ni muy cortas, ¿no? Ah, ok, perfecto. También que no haya deformaciones. Sí. Este, también otra cosa, pues, por ejemplo, que el lado derecho se parezca al izquierdo, ¿no? Ah, ok. O sea, eso es lo que más importa en la simetría. Que sean simétricamente iguales en proporción. Exactamente. Sí. O sea, en toda la simetría, pues, se meten todos sus parámetros. O sea, que parámetros de un parámetro, ¿no? Sí. Entonces, eso básicamente viene siendo lo que vienen, este, evaluando para poder decir quién es el campeón o el ganador. Así es, hermano. ¿Y cómo ves en este momento la calidad de los peces? Pues, lo que pasa es que como ya son peces que ya habían pasado por, este, por una selección. Ah, ok. La verdad fue algo cerrado, ¿eh? ¿Sí? Este, para que te des una idea, los tres primeros lugares quedaron empatados. Ah, ok. La calificación máxima, por ejemplo, eran de 20 puntos. Sí. Este, aquí el que más, bueno, la puntuación más alta fue de 15 puntos. Entonces, los tres primeros lugares quedaron en, este, 15 puntos. Sí. Y, pues, tuvimos que abrir un parámetro más para, pues, así que hacer ya la última eliminatoria, ¿no? Para que hay que dar el primero, segundo y tercer lugar. O sea, podríamos decir que estuvo muy reñida la competencia. Estuvo bastante reñida, porque, por ejemplo, los que quedaron en, no sé, en puntaje 14, me parece que fueron seis empates. O sea, para que te des una idea, ¿no? Bueno, pero entonces sí estuvo algo reñido, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues, vamos a ver en un momento quién va a ser el campeón. Así que no se lo pierdan, amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Pase, Vito, Mario. Ok, ya, amigos, ya va a empezar la premiación. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y a ver qué, cómo va a quedar, ¿no? A continuación, un nombramiento especial. Con mucho orgullo se otorga el distinguido presente a José Cruz Olivares por ser el primer juez mexicano con tres competencias nacionales de Flower Horn, dos de ellas registradas ante la United Flower Horn Association, brindando su conocimiento y jueceo en todas y cada una de ellas. Muchas gracias. ¡Ah, perdón! Y además, su trofeo. ¡Ah! Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Nuestro querido y apreciable juez tuvo cuatro criterios para calificar. La puntuación fue del 1 a 5. 5, la puntuación más alta, 0, de plano descalificado. La P. Los cuales fueron jiva, color, simetría y salud. Afortunada o desafortunadamente, tuvimos un empate entre el primero, segundo y tercer lugar. Así que tuvimos que tener un cuarto criterio de calificación, el cual fue aletas. A partir de ahí fue cuando ya tronaron y ya tenemos a los tres ganadores. Todas las personas que quieran saber cómo está su pez, aquí voy a tener una información, tiene inclusive algunas observaciones de parte de nuestro juez, para que ustedes puedan saber por qué fallaron. ¡Conclusión! Entonces... ¡Es más dinero! ¡Jóven! Usted llega al tercer lugar. El tercer lugar... Primero con 15 puntos, ya con el siguiente parámetro, pues alcanzó 17 puntos. Bueno, hay que decir que el puntaje más alto era de 20, que nadie lo alcanzó. El puntaje más alto que hubo aquí fue de 15 puntos. Bueno, agarró 17 puntos y es para Dalí. ¡El P. ¡Felicidades! ¡Esto fue por aquí hueda nada más! ¡Felicidades! 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 Segundo lugar, pues igual al principio alcanzó 15 puntos. Este, ya metiendo el parámetro de aletas, alcanzó 19 puntos y es para vida, vida, y el jovenazo. ¡Oh, suyo! ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Gracias, Roberto! ¡Segundo lugar, amigos! ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. ¡Suscríbanse! En Jiva se llevó dos puntos, en Colour se llevó tres puntos, en Salud se llevó tres puntos, 5, en Simetría 5, pues igual alcanzó unos 15 puntos para empatar los tres primeros jugadores. Este, pues ya el último parámetro que metimos en la aletas alcanzó 5 puntos. ¿5? Y pues le dio un total de 20 puntos. Por la única observación tal vez, pues un ligero golpe en el lado derecho. Es por el uso, el transporte, no sé, se pegó ahí en la pecera, no sé. El primer lugar es para Humbly-B. ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 El primer lugar, amigos. ¡Vamos! El más mamado. Ok, amigos, nos encontramos con el tercer lugar del torneo, con el buen amigo Cristo. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo se siente ganar el tercer lugar? El tercer lugar, perdón. El tercer lugar, sí. Perfecto. ¿Qué especie es tu...? ¿Qué variedad es? Se llama Dalí. Dalí, miren. El buen Dalí, amigos. La verdad es que tiene un carácter muy, muy, muy agresivo. Ustedes ven. Pero está impresionante. ¿Cuánto tiempo vienes con él? Un año y un mes. Un año y un mes. ¿Desde dónde vienes? Tailandia viene el pez. Viene Tailandia. ¿Y ustedes de dónde, de dónde vienes? De aquí por la zona rosa. Ah, o sea, no viene tan, tan lejos. Pero miren. Pero aquí está, está impresionante. Sí. La verdad es que, ¿con qué lo estás alimentando? Puro Acuamaster. Ok, Acuamaster. Miren. ¿Alguna recomendación para aquellos que quieran tener algún pez de este tipo? Oh, pues tener, este, buena filtración. Sí. Alimentación y los cuidados. Es que los... El mantenimiento, más que nada, sus parciales. O se los hagan correctos y con eso. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas felicidades. Gracias, hermano. Y qué bueno que te llegas el tercer lugar. Gracias. Ok, amigos. Nos encontramos con el segundo lugar del torneo. ¿Cuál es su nombre? Luis Ávila. Luis Ávila. Miren, este es tu ejemplar. ¿Qué edad tiene? Un año, tres meses. ¿Qué variada viene siendo? Super Red Dragon. Super Red Dragon. Miren, amigos. El segundo lugar del gran evento. La verdad es que está hermoso tu ejemplar. ¿Cuántos meses tienes con él? Un mes, más o menos. Un mes. O sea, recién lo adquiriste, no tiene mucho. Sí, tiene poquito con él. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene de vida? Unos cinco años. Cinco años. Pues miren, amigos. Para que vean, un Red Dragon. Está impresionante. Igual fue. Muchas felicidades. Gracias. Va a servirles. Y siga participando en los próximos torneos. Claro que sí. Gracias. 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 Ok. Ok, amigos. Nos encontramos con el primer lugar con el buen Ángel. Ok. Miren qué pez es el que tienes. ¿Cuál es la variedad? Es un Golden Bassel. Golden Bassel. Miren. ¿Dónde lo adquiriste este pez? Este... Importado de Tailandia. Importado de Tailandia. Miren. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Tiene ocho meses. Ocho meses. Miren. ¿Con qué lo estás alimentando, amigo? Este... Con alimento premium. Premium. Puro premium. Miren. Está impresionante. Sí, ahorita está en despigmentación. Por eso se ve así. Ah, ok. Se ve así. Porque apenas se está despigmentando. Su color original va a ser este... Todo rojo. Las grecas se le van a poner rojas. Y lo demás se va a poner blanco. Está impresionante. Por eso se ve así. Porque está en proceso de despigmentación. ¿Cuál viene siendo el costo de este pez? Más o menos entre... Más o menos... Entre dos mil quinientos y cuatro mil pesos. Miren. Miren. Para que ustedes vean. ¿Algún consejo que quieras darle a los amigos que quieran tener un pez de este tipo? Pues que se animen. Y este... Solamente... Cambios de agua a la semana. Sí. Y con su temperatura a 28 grados. Ok. Eh... Su filtración bien. Su... Ahora sí que... Compren un poco de... Lo que es, por ejemplo, gravilla para que almacene bacteria buena. Ok. Y no se les incrementa seguido. O sea, es muy, muy importante. Cosas básicas. Ajá. Es muy básico. Ajá. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Y muchas felicidades, eh. Sí, muchas gracias a ti. Perfecto. Gracias, eh. Sí, 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 sí. Sí, pues realmente creo que esto es importantísimo para que el hobby siga creciendo. Ok. Y realmente demos más aforo a lo que es Flower, ¿no? Sí. Porque todo es ciclidos, ciclidos y... Sí, 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 sí. Este viene siendo tu ejemplar, va. A ver qué nos puedes contar de él. Así es, Mario. Él es un short body. Ah, ok. Empezó como Super Red Dragon. Se va a convertir en Golden y empieza a despintar. Ajá. Y pues tiene alrededor de un año, un año o dos meses. Es un día de Tailandia. Tailandia, miren. Claro. ¿Cuánto te costó este pez? Mira, yo lo compré de pequeño y me salió alrededor de unos 1300, 1200 pesos. Suelen ser peces algo costosos, pero realmente valen totalmente la pena porque podemos disfrutar de buenos ejemplares y además que tienen muy buen carácter. Bueno, no buen carácter con respecto a otros peces, ¿no? Pero son muy movidos y te reconocen mucho, ¿no es así? Sí, totalmente, Mario. Él es muy activo. Activo, exactamente. Demasiado activo. Tanto eso que mira, te enseño mi marquita. No me digas, ¿te mordió? Sí, eso fue el día de Tailandia. Ajá. Hace dos, tres días. Miren, amigos, aquí va la mordida para que vean cómo sí muerden ese tipo de peces. Deben de tener cuidado, ¿eh? No son pirañas, pero sí suelen ser algo agresivos, ¿eh? Sí. Me comenta aquí nuestro queridísimo amigo que también tienes un canal, ¿no es así? Así es, Mario. Tenemos un canal en el cual hablamos desde Acuadofilia. Ok. Y tocamos cualquier tema y estamos blogueando. Si gustan seguirlo, estamos como Cacho Cabrera. Ok. Y, pues bueno, amigos, esperemos les agrade y puedan visitar nuestro canal. Bueno, amigos, pues ya oyeron. Vayan, chequen su canal. Si les gusta su contenido, suscríbanse y digan que vienen de parte mía. Bueno, pues muchas gracias, mi querido. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Perfecto. Ok, amigos, miren. Normalmente en este tipo de eventos predomina ahora sí que el género masculino, ¿no? No es por discriminar, pero es una realidad. Pero se me hizo muy sorprendente que una mujer participara en un evento de este tipo, ¿eh? Tenemos aquí a Selene, ¿no es así? Sí, claro que sí. Es la única participante en este evento, mujer, que trajo su pez. ¿Cuál viene siendo tu pez? Ese magma. Se llama Osiris. Osiris. Osiris, miren. El bueno Osiris, como se llama Selene, es un magma. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Ya tengo ocho meses. Ocho meses con él. Impresionante, la verdad es que sí. Y como les digo, me he quedado sorprendido al ver a una mujer dentro de este medio, ¿sí? Participando. Sí, claro que sí. Es muy, muy raro. Es muy raro que una mujer esté en este mundo de acorofilia, pero pues es un hobby que de verdad a mí me apasiona demasiado. Sí. No, pues la verdad, muy, muy bien. Y espero que muchas mujeres se den cuenta que no es imposible poder entrar a este medio, ¿no? Así que anímense y pues qué consejo les puedes dar. Pues que se animen, de verdad que es un hobby que no se van a arrepentir. Es algo que ya cuando están adentro es algo que te envuelve tiempo de educación, esfuerzo, pero sobre todo el cariño que tienes a tus ejemplares. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Selene. Sí, de nada. Saludos. Hola amigos, en verdad espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un esquisito like, se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima.